El hallazgo generó impacto entre los habitantes de Chihuayante porque fue al interior de esta casa en calle Graham Bell que Carabineros encontró muertos a un hombre de 59 años y su hijo de 26. Y según los propios vecinos, es probable que los cuerpos de Alejandro y Francisco Ortega llevaran más de 20 días en el baño del inmueble. Afirman que el joven estaba postrado y que su padre lo cuidaba. Sí, los vecinos empezaron a hacer memoria que llevaban así como dos semanas y algo que no habían visto al vecino pero nadie pensó una situación así. Pudieron ser más de dos semanas, no están seguros. Lo cierto es que nadie fue a corroborar su estado y fue personal de salud municipal quienes acudieron al domicilio para una visita rutinaria. Ahí se dieron cuenta que algo andaba mal y llamaron a la policía. A priori se descarta la participación de terceras personas, no obstante a eso el Ministerio Público ha instruido la realización de diversos peritajes. Peritajes que podrían confirmar la muerte del hombre de 59 años a raíz de un paro cardiorrespiratorio y de su hijo por inanición. Ella lo vio casi el 20 de enero, más o menos sacó unas cosas porque hicieron una operativa. Ahí sacó unas cosas, después ya no se vio más. A los análisis del abocar se sumarán los del servicio médico legal. Serán claves para determinar la causa exacta y la data de muerte de ambos hombres.